Muchas gracias, Paco. Les cuento que el mayor experto del gobierno de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, advirtió que el país podría registrar hasta 100 mil casos de COVID-19 en un solo día. Esto si no se logra detener el actual aumento en la propagación de la enfermedad. Además, Fauci hizo un llamado a los gobernadores de los estados para cerrar lugares que son un foco de infección de contagios de coronavirus, como son bares y algunos restaurantes. Solo miren algunos de los clips de película que he visto de personas que se congregan a menudo sin mascarillas, que están en multitudes y saltan y gritan y no prestan atención a las pautas que publicamos con mucho cuidado. Así vamos a continuar con muchos problemas. Y miren, el virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, Biden consideró que el presidente Donald Trump se rindió ante la pandemia de COVID-19 y falló a los estadounidenses. Esto durante un discurso desde un instituto de secundaria en Delaware. Además, volvió a pedir al mandatario que tome cartas en el asunto ante la pandemia. ¿Qué opina? Ya sabes, señor presidente, use su autoridad, señor presidente, úsele esta semana, aumente la producción de máscaras N95. Ya sabes, los pasos que ha tomado hasta ahora no han hecho el trabajo. Señor presidente, solucione la escasez de equipo de protección personal para nuestros trabajadores de la salud antes de jugar otro partido de golf. ¿Cuánto le falta a la pandemia? ¿Meses? ¿Años? Por lo pronto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Cien, dijo que prevé que el pico de la pandemia de coronavirus para países de América Central, incluyendo México, sea en agosto. Además, indicó que de acuerdo con las proyecciones para octubre, se triplicarán las muertes por COVID-19 en el continente americano. Vaya noticia. Por su parte, la Unión Europea se prepara para su reapertura. Por ello, a partir de este miércoles, solo estará permitida la entrada para ciudadanos de 15 países por primera vez desde que la pandemia de coronavirus cerró las fronteras. En la lista no está Estados Unidos, pero sí un país de América Latina, que es Uruguay. En la lista también está Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia y Túnez. Dijeron que se tomaron en cuenta a las naciones que tenían una tasa de menos de 16 por cada 100 mil infectados para considerarlas seguras. Y bueno, China, perdón, México y Brasil están fuera de la ecuación por el momento. Mientras distintos equipos científicos alrededor del mundo intentan desarrollar una vacuna contra el coronavirus, China ha estado promoviendo el uso de la medicina tradicional para tratar a las personas contagiadas. De acuerdo con un documento reciente publicado por el gobierno chino, 92% de los casos de COVID-19 en el país fueron atendidos por este tipo de medicinas de la cultura china. Y mire, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, dijo que se revisará con cuidado un estudio que halló un nuevo virus de la gripe porcina en China, el cual es más infeccioso y podría convertirse en pandémico. Informó que un equipo de investigadores chinos examinó los virus de la gripe encontrados en cerdos entre 2011 y 2018 y encontró una nueva cepa, conocida como G4 de H1N1, que tiene todas las características esenciales de un posible virus pandémico. Además, pidió no bajar la guardia ante la pandemia de coronavirus. No cabe duda que éramos muchos y parió la abuela.